Visita la muestra cotidianas en el pabellón argentina de Ciudad Universitaria. Hasta el 12 de marzo podrás conocer un poco más de las mujeres de Córdoba, su participación en el mundo del trabajo y en la vida social, política, deportiva y artística. Las imágenes fueron tomadas por el fotoperiodista Antonio Novello y su equipo de fotógrafos. Entrada libre y gratuita.